Buenas cangregos aquí y luego seguimos en... Ya que andaste el regalo de los propulsores y bueno vamos a hacer aquí unas cositas ya para... Para tener ya todo lo de aquí, vale? Aquí tengo todo Ahora tengo todas las... Moscas de todos los días a los que he ido, pero no tengo todas las esferas así que voy a ir aquí Así que queréis realizar una contribución, bien, será de buen tamaño espero Guau, si, es una contribución hermosa, bueno, espero que esta batería sea una buena muestra de migrantes Si, lo es, bueno, ahora vamos con el alcalde, el alcalde, bueno, ya nos dio una esfera por redirigir los rayos, pero bueno, esta es la esfera de esta zona Ahora vamos a ir a hablar con el escultor, que le tenemos que llevar la musa Lo mejor de todo es el tío haciendo nada, ahora vais a ver el gran trabajo del escultor en este grandioso pueblo o lo que sea, aldea Es un gran trabajo con una gran musa que no sirve para nada En fin En fin Que le ha vuelto la inspiración, dice Que inspiración Eso no existe Bueno Hola Hola chaval Me has pillado en el momento más inoportuno, iba a marcharme de viaje ayer, pero me he quedado algo escaso de esferas de los precursores Juraría que tenía 90 esferas, pero me da que tu amiguete, ya sabes, la sabandita esa, te las debe de haber quitado solo para divertirse En cualquier caso, serías tan amable de prestarle a tu querido tío cuenta en veras de los precursores para que puedas pues en camino, a cambio te daría una batería Pero que los dos habéis vuelto para hacer negocios, muy bien, muy bien, pero no tenéis la cantidad de esferas de los precursores acortados Que va tío Me ha contado mucho conseguir esta batería, usadla bien, hasta luego, chao, bye bye Chao, bye bye Voy a beber agua, en fin Ya llevamos 32 baterías Ya vamos a ir a board, las dos que me faltan de aquí Evidentemente, si habéis jugado al juego sabéis lo que es, porque me las dejé porque no las podía coger, vale Bueno, me las podía coger, creo Pero, bueno, preferí no coger nada, o sea, la verdad es que ¿Quién despierta ahora? Esto no lleva la luz dentro He estado aguardando el retorno del héroe verdadero desde hace milenios Traedme 120 esferas de precursor Hijo puta Hijo puta 120 esferas Me acordaba, pero joder Me sigue pareciendo una brutalidad, tío Una puta mierda de bola que vuela, tío Es que no sirve ¿Cómo se nota que mi mando va fatal? O sea, le he dado al circulo como 20 veces hasta que Hasta que por fin ha decidido pues Darme una puta batería de mierda, joder A ver Oh Bueno, aquí ya empezaron Cabrona Tengo 34 ¿Qué dices? Pues tú Tengo que mantenerlo perfecto Si volvéis sobre la tierra, seguro que se calienta rápidamente Si llegáis a 500 grados, se acabó ¿Se acabó? ¿Igual que acabó un churrasco? El destiladero del fuego se calienta mucho, así que buscad la manera de calentar el suelo El destiladero del fuego se calienta muy rápido El destiladero del fuego se calienta muy rápido, no me jodas En serio, tío Joder Te cagas Pum Tío ¡Hala! Me da igual que se vaya a calentar muy rápido Me da igual que se vaya a calentar muy rápido Oh, eso es malo Ah, que sí Me piro Adiós Venga, tío Esto es lo peor No es que se crea el juego, sino que le cuesta un montón O sea, es un juego que no tiene plantillas de cargado, vale O sea, Jack and Duster fueron los primeros juegos en no tener plantillas de cargado La verdad es que es una cosa bastante buena en los juegos, ¿no? Ya que Pues has estado viendo juegos que tenían unas plantillas de cargado que eran impresionantemente largas Que aquí te decías, joder, tío Ya vale, ¿no? De tanta mierda de cantidad de cargado Total para una mierda de juego, ¿no? Lo sabía Bueno, pues ahora ir más rápido, ¿no? Esto le pasa a todo el mundo y no solo a mí O sea, según como os moríes El juego tarda en cargar bastante además Si tenéis ocasión Hacer eso que he hecho, ¿no? Esto Le vais al R1 Cuando le vais a dar a un tío de estos Y... Saltéis hacia... Hacia el otro lado Así vais un poco más encima del fuego Y... No de la lava Más que del fuego Venga, tío No... No me digas que me... Bueno, pues... Hala, toma por culo Es que además yo pensaba que... Coño, pues que iban a pasar más rápido Pero no, las piedras no han pasado más rápido Tío Me quedaba ahí atancado porque soy gilipollas Bueno, tío Tío ¡Gracias! 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 Porque esta escena va a ser bastante larga, la verdad O bueno No voy a votar Creo que nunca me voy a acostumbrar a la sensación de origen que producen estos chismes ¡Eh! parece que el sabio azul ha hecho fiesta ¡Dios mio! ¡La aldea de piedra esto que arde! ¡Menuda fiesta! No, no, no Me refiero a que la estadía esta sierra en el momento compeada con peces con chambios O Oh Parecía que el sabio azul trabajaba en una máquina levitadora para moverlos Suponiendo que por qué Necesitaremos baterías para activarla Creo que vosotros dos vais a tener que ir a buscar más Echaremos un vistazo a sus notas ¿Ya? Ve a ver cómo están los aldeanos y vuelve para informarme Y llévate a la rata contigo Vale, bueno, esta no es la... Estina larga que digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver Ok Ok No vamos a hablar con ninguna NPC porque... No me apetece No me apetece nada hablar con NPCs ahora mismo El verdad es que en este juego no... Hay pérdidas y misiles por todos lados, no podéis ni saltar una cosa En verdad es que, digamos, hacer esta parte sin las plataformas no es difícil Hay un truco para nadar que yo no sé cómo se hace Entonces, bueno, pues como yo estoy haciendo el... es un guarda normal, pues De esa forma yo no voy a hacer eso Aquí, en cualquier sitio que os caigáis, os aparecerá el tiburón, así que mucho cuidado Bueno, vamos a hacer primero esta parte Que la odio mucho más que... Que la otra zona del juego A la que podéis ir ¿Se puede ir a la otra zona que es con la...? ¿Cómo se llamaba eso? Bueno, con lo que hemos cruzado el desfilador de fuego, ¿no? Para esto es muy... Muy bueno saber hacer ese truco, ¿vale? Porque vais muy adelante y muy arriba Entonces llegáis a muchos sitios Que, bueno, pues sería bueno llegar De normal, ¿no? Ahora ya estoy muerto Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a ver... Bueno, nada de difícil matar a esos tíos Cago en tu puta madre, tío ¿En serio? Eso no es normal Joder ¿De coña estoy yo ahora, tío? ¿Qué? ¡Me cago en tu madre, tío! ¡Joder! ¡Coño ya! Joder, tío Que no es puta normal ¡No, tío, tío! Es para eso me mato, tío O sea Hay que desjodan Hala, voy a pasar de esta zona ya Ah no, que no me puedo matar aún ¿Aún tengo que ir aquí? ¡Me cago en Dios! ¡No! Tío ¡Joder! ¡Joder! Pues eso ¡Joder! 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 Toma por culo ¡Hala! ¡Aquí es el tío más pesado en el Daxter, tío! ¡Aquí es el tío más pesado en el Daxter! ¿Por qué te caes? ¡En serio! Es que nunca lo entenderé, joder ¡Tío! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tu puta madre Agua en tu madre Pero vas a saltar una vez ¡Vamos! 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 No me jodas ¡Vamos! 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 ¡Tu madre! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¡No puede ser! No, tío, que se la voy a coger y ya. A ver. Hostia. En cuanto coja estas dos, dejaré el episodio por aquí. ¡Tu puta madre, tío! ¿Qué coño es esto? Es que, ¿en serio? ¿Por qué me he tenido que caer? ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¡Oh! ¡Coño, ya! Esto es impresionante, tú. Es... ¡Puta mierda, tío! Así de claro, te lo digo. ¡Coño! ¡Aaah! ¡Al fin! Ya la vamos a por la última. Bueno. Impresionante, tú. ¡Impresionante! ¡Joder! Estamos otra vez. ¡Tu puta madre! ¡Puta madre! Vale. En cuanto cojas todo esto, ya paro. Pues que si no, bueno, pues, esta zona me va a costar a mí hacerla en huevo. Y claro pues. Lo sabía. ¿Qué? Ninguno más por ahí. ¿Qué me estás contando? No. ¡No! No Coño Hijo de puta Dios Coño Que quiero llegar ahí Solo quiero Llegar ahí Y dejar el puto episodio Coño Pues bueno Aquí ya si me muero Apareceré aquí Vale Bueno, ya aparecemos aquí Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Adiós